Aseguran que la relación entre Messi y Luis Enrique no tiene retorno tras la ausencia del astro argentino por un cuadro de gastroenteritis que generó la decepción de los 11.134 asistentes, en su mayoría niños, en la jornada previa a la fiesta de los Reyes Magos. Messi, máximo goleador histórico del Barcelona, no participó de los trabajos de campo y tampoco de la actividad posterior en la que algunos futbolistas del plantel visitaron a chicos en hospitales de la ciudad. Durante el desarrollo del entrenamiento, Luis Enrique se mostró pensativo frente a la ausencia del argentino al que recién utilizó en el segundo tiempo del partido jugado frente al Real Sociedad donde el Barcelona perdió 1-0 en una situación atípica para la carrera del jugador.